Su hermano Nino lo hará mañana y allí va el cohete. Ahí está Nico. Bueno y ahora... Se abren las puertas. Comienza el encierro, señores. Ahí está, el momento clave. Están bastante agrupados los toros. Sí, salida lenta de los toros. Todos por detrás, por cierto. Segundo cohete quiere decir que están los seis toros corriendo. Se están adelantando algunos toros del conde de la corte. A los mansos. Y que tienen las volteretas en Santo Domingo. Muchas caídas, ¿eh? Sí. Uy, bueno. Cuidado ahí. Bueno, ya se va a liar, ya se va a liar. Ese toro se ha vuelto, sí. Ya se van a quedar detrás. Entrado en esta feta. Qué carrera más bonita está haciendo así. Los tres corredores que van delante de ese primer toro. Mira, mira, mira qué bonito. preciosa carrera, preciosa carrera. Muy estirada la manada, muy alargada. Y muy despacio esos toros. Van a llegar con cuentagotas los toros, ¿eh? De uno en uno. Muy separados. Por el callejón, hasta la plaza, con bastantes corredores. Primero toros que llegan ya, Ruedo. Casi va el trote, ¿eh? Casi solo va trotando. Dos minutos once, hasta el momento. Todavía no ha entrado el último toro. Sí, toro que se ha quedado vuelto. Ahí está. Ese es el problema, ese es el peligro. Ahí está la labor de los pastores, ¿eh? Lo estamos viendo perfecto. Como cortan, como cortan por atrás. Siguen entrando toros en el ruedo, pero se ha quedado ese toro del fondo. Para la gente de los pastores, para que no entre nadie por delante. Los mozos tirando de él, como tiene que ser. Cuidado, allí. Pasamos ya de los tres minutos de encierro, ¿eh? Ahora consiguen meterlo. Ahí. Este es el último del conde de la corte. Tres minutos quince. Eso es lo que no pueden hacer los mozos, volver los toros. Los dobladores, que se lo van a llevar con el capote. La punta de capote. Lógicamente eso le perjudica al toro. Se ha vuelto un toro. Se ha vuelto un toro para atrás. Sí, sí. Y otro lo vemos ahí caído, pero hay un toro que... Ahora se ha remanado con los bueyes. Sí, todos esos corredores no deberían de estar ahí en la plaza de toros. Hay que retirarse y dejar a que los dobladores hagan su... Los dobladores hagan su labor. Todavía se mantiene ese último toro. Cuatro minutos. Nico, uno cierro muy complejo, ¿no? Han pasado de todo, ¿eh? Complejo, desordenado. Hemos visto momentos en los que había que tirar de técnica y de sabiduría ahí para llevar a ese toro. Sí, sí, sí. Todavía están los toros. Todavía no terminaba, efectivamente. Todavía queda el que se cayó, estaba ahí en el ruedo. Cuatro, veinte. Pero la verdad es que ha pasado de todo. Sí, complicado, complicado el cierro. Para ser un día...